¿Vos eras empleado legislativo? No, antes de estar con Troncoso. Por eso, o sea, hasta... Trabajé con Troncoso desde el 2015 hasta ahora, hasta el 11 de diciembre, el 12. ¿Y desde cuándo lo conocías a Troncoso? Lo conocí de antes, de esa fecha, y él me dijo que viniera de secretario de él. En el 2015. ¿Y cómo fue la relación con él, digamos? O sea, ¿qué problemas tuviste? Problema... ningún problema. El problema fue que él me trae de secretario, mejor dicho, yo le hacía toda la parte de afuera, o sea, las cosas del hotel, los mandados, el chico de los mandados. ¿Cómo asistente? Le hacía los bancos, la financiera, todo lo de afuera de casa de gobierno, porque lo de adentro lo hacía la secretaria. ¿Y qué sueldo tenías? En el 2015 empecé con... yo le facturaba por 12.000 y me daba 8.000. Después le facturé por un poco más y me dio un poco más, pero siempre tenía un vuelto que darle a él. De lo que... ¿Un vuelto importante? Un vuelto importante. O sea, ahora terminaste con cuántos de sueldo. 25 el contrato, figura el 25, y me daba 15. Con el uso de mi auto, los tres años mi auto estuvo a disposición de ahí, de la oficina, de él, para los mandados de él, de los bancos, el coso, buscarle todos los insumos para el hotel, papas fritas, jabones, qué sé yo. ¿Y esto lo hacía con varios más? ¿O lo hace con varios más? ¿Esto de los contratos? Sí, 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 claro. No, los contratos y los descuentos. Ah, seguro, sí. Tiene 8, hoy tiene 8, llegó a tener 12. Porque era como comprar una factura. Nosotros en la oficina era lo que trabajábamos. Después había gente que simplemente traía la factura. Facturaban por 12. Entre ellos estaba mi hija, que le facturaba por 12, y a ella le daba 3.000. De los 3.000 tenía que pagar el monotributo, que en ese momento eran 600 pesos, 500 pesos, por ahí. O sea que a ella le quedaba 2.000, y tengo con qué comprobarlo, porque tengo todo... A ver... Tengo los nombres de todos los que pasaron ahí. O sea, me estás diciendo de que hay gente que no trabaja, o sea que estás de ñoquis y factura. Pero por supuesto, ninguno. Nosotros somos 2, 3, otro muchacho que trabaja ahí, que él es de planta, pero colabora ahí en la oficina. Pero los que trabajábamos somos Marisa y yo. Marisa es tu señor. Es mi señor. Es mi señor. Cuando él se entera que nosotros sacamos... Porque nunca nos dio una copia de los contratos. No quería él dar una copia, nos hacía firmar medio arriba del escritorio, sin leer el contrato. ¿Entendés? Y siempre con la promesa de que íbamos a quedar... Yo veía todo la chanchada. O sea, veía que ahí algo mal estaba. Pero, como él siempre, y aparte medio noviecito de mi hermana y toda esa historia, con la promesa de que íbamos a quedar en planta, que me podía meter en el IAFA, en cualquier lado, y que aguante un poquito, que sé yo que íbamos a... Porque la verdad que ni para el combustible del auto, ni nada. Uno iba tirando como podía. ¿Alguna vez hiciste un cálculo de cuánta plata se llevaba así de esta manera, con este sistema de facturas de gente que no trabaja y descuentos? Y hoy es un promedio de entre 10 y 15 mil pesos por cada uno. Y en algunos casos 20, como por ejemplo el de Marisa, que últimamente le estaba dando 6 mil pesos y ella de los 26 que facturaba, que le facturaba, él le pedía... Tenemos el audio, tenemos todo, ¿no? Marisa, ¿qué pasó? Yo estoy, son las 2 y pico de la tarde, yo estoy en mi departamento. ¿Pudiste cobrar cheque o no? Porque yo me tengo que ir a Maciá. Por favor, atendeme el teléfono o contestame. Ricardo, no pude cobrar mi cheque porque tuve que viajar de urgencia por lo de mi papá. Dígame cuánto le envío a lo de mi contrato, mañana se lo voy a mandar. Tienes que mandarme 20 mil pesos, te dije que te iba a dar 6, 20 mil. Y mañana llévame a la oficina para que me lo manden por el porta a puerta porque yo me estoy yendo ya Maciá. Me hubieras avisado y yo me hubiera ido hace una hora y media, dos, que estoy esperando al pedo acá. Le pedía 20 de 26. 20 de 26. Yendo a trabajar, o sea, ella trabajaba y le devolvía, íbamos a cobrar, el cheque salía de contable a nombre de, salen a nombre de nosotros. La cámara a nosotros, o sea, nos paga lo que dice en el contrato. Para mí hay 25 mil pesos, para ella 26. Yo le tengo que devolver 10, me quedo con 15, a ella ahora le daba 6 mil y se quedaba con 20. O sea que estamos hablando de arriba de 100 mil pesos. Y sí, o cerca de 100 mil, entre los ocho contratos que hay ahí. Mensual. Hoy son ocho, pero fueron más, después no sé cómo hicieron. ¿Y alguna vez se lo plantearon a él? Pero cantidad de veces. ¿Qué les decía? Nada, nada, que así era porque había que hacer un aporte a la política. Y aparte yo, de mi misma plata, de la parte de mi cheque, no es para reírse esto, tenía que, lo que sobraba de los 10 mil pesos que yo, de esos 10 mil se los llevaba a, bueno, una chica, que no sé si es puntera de él, que vive en Colonia Villanera. Así que todos los meses, y yo en mi auto tenía que llevarle, de mi cheque, de lo que decía mi cheque, le llevaba a esta chica. Y bueno, fue todo así, sino que él con la promesa, nos fue pateando y pateando y pateando, con la promesa de que nos iba a meter en planta. Nosotros a veces cumplíamos, o sea, todos los días de 8 a 1. Y después de tarde, cuando él venía, los martes, martes, miércoles y jueves, estábamos de tarde con él. O si no, me llamaba y me decía, andame la papa frita, los pescados a Puerto Sánchez, todo para el hotel. Pero a mí no me molesta eso, o sea, no me molestaba, simplemente quería que me dejara en planta, porque esa fue la promesa de él. Y cuando él te dice, esto funciona así, te está queriendo decir de que varios diputados hacen lo mismo. La verdad que yo no me quiero meter con ese tema, pero sí, puede ser, sí, los comentarios es así, pero no sé. Yo te digo de él, de él, que lo viví de cerca y lo sufrí, y lo sufrí de cerca. ¿Y por qué te...? Además del maltrato, yo te puedo traer chicas que trabajaron ahí que mal, mal es un tipo mal, o sea, que te trata mal, te habla mal todo el tiempo. Yo tengo hasta grabaciones de él, te habla de una manera, te denigra, te humilla, te basurea, te trata, ¿entendés? Nunca pude ser amigo de él, a pesar de esa relación medio familiar que había ahí, nunca pude ser, conseguir ser amigo de él, viste, hasta... No, 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 un tipo, no sé, no... ¿Y por qué te despidió? Porque yo me tomé el trabajo, yo, de sacar los contratos, cuando llegaron para firmar, en un descuido me fui y saqué fotocopia. Ese fue la explosión, cuando se enteró que nosotros teníamos esos contratos en nuestras manos. ¿Y qué decía el contrato? Y... nada que... ¿Qué van a percibir? Por supuesto, claro. Que a mí me correspondía 25 mil pesos y el de esta chica 26 mil pesos. Eso es lo que dice, ahí está el contrato, ahí están. Querés tomarlo con la cámara, no hay ningún problema. Carlos Cos... ¿Y te dio alguna explicación cuando te despidió? No, 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 embarró todo. Hizo todo un juego, también fogoneándola a mi hermana y... Embarrando todo. Y basureando, no, que nosotros éramos unas ratas que éramos... Como que... Entonces, lo único que le contesté fue que él sentía que nosotros le robamos. Ah, porque el último cheque, ahora el del 6 de septiembre que cobramos, le digo, yo le propuse a ella, esto es nuestro, querida. Estos 25 y los 26 son nuestros. Acá dice, y dejá lo que se... Que diga lo que quiera, si él cree que le robamos, que nos quedamos y que tenemos audio ahí, que nos quedamos con la plata de él, que haga la denuncia. ¿Entendés? Y así fue todos los meses que yo empecé desde el 9 de diciembre del 2015 hasta ahora. Siempre él... Y te puedo traer otras chicas, las que trabajaban, que veían que su cheque venía por tanto, iban al banco, lo cobraban. Y aparte, muchos del... Por ejemplo, ahí hay 4 o 5... 4 o 5 contratos, gente que yo no conozco. Hay un tal Goyeneche, una tal Perlo, Acosta, que esos yo nunca los conocí. Entonces, los cheques que salían a nombre de eso, él falsificaba el endoce. ¿Entendés? Y después, por supuesto, cada uno, nosotros íbamos y en la ventanilla del banco cobrábamos. Y para él eso parecía que era... Que era... Porque me lo dijo eso en... Que está bien, es legal. Normal. 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 Cuando le pedí momento, empecé... Porque le pedí momento que no... Escuchame, uno tiene que ir bien vestido ahí. Le pedí, qué sé yo, que me dé un... Que me llene el tanque un día para andar. No, 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 nada. Así. 3 años, casi 3 años aguantando eso. Así. Y malos tratos, y mal, y peleas, y... Tengo audios, tengo grabaciones, tengo texto que le puse que harán poco, que...